A continuación, hablando de deportes, un programa donde las noticias, estadísticas, resultados y polémicas del mundo deportivo, usted las escuchará al instante. ¡Suscríbete al canal! 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 Escríbanos, escríbanos ahí a través del Facebook Cuál es el equipo de Liga Nacional al que usted sigue Así que hay muchas cosas que se están manejando en este momento En la parte deportiva, en Honduras Hay muchos números, hay muchas informaciones Hay muchas tablas que ya están circulando Hay muchos que están sacando calculadora Dicen por ahí, para ver si... Gracias 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 Si tenemos audio, Iván Si tenemos audio No sé qué es lo que está pasando con... Vamos a ver, vamos a verificar Si tenemos audio ¡Ah! Olimpia, dice Rebeca Martínez Ya, ahí está Comprobado, señores Si tenemos audio Ok Las noticias dicen que el resultado de Platense con Vida de 1x1 Y esto es un titular Ni Platense se clasifica, ni el Vida se salva aún ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes que son los que manejan más la matemática? El empate del Platense con el Vida Ni clasifica al Platense Ni le da al Vida La solvencia de que se quede Gracias para Otto Wilmer Leiva, papá Que lo tengo aquí conmigo a través de el Facebook Vamos a darle oportunidad a esta llamada Hablando de deporte, buenas tardes Claro que sí, licenciado Abrendo, aquí hablando de deporte Vamos a analizar la Liga Nacional de Fútbol de Honduras Perdón, ¿Usted es el director técnico del Vida, no? No, para nada Soy el director técnico de Honduras Progreso ¡Ay, Dios! Ajá, cuénteme, dígame ¿Cómo la ve? Quiero denunciar abiertamente Que quieren que defendamos Estos corruptos empresarios Que manejan el deporte de Honduras No se vale que Honduras Progreso vaya a descender Y le estén haciendo la cama al equipo Ok, dice Otto Wilmer Leiva Enamorado desde Honduras Buen día El descenso no está definido todavía Porque Motagua debe ganarle al Vida Para asegurar el segundo lugar Igual maratón al Real de Minas Porque ambos tienen la posibilidad De ganar esta posición ¿Usted qué cree? Primero que nada ¡Iván! Creo que Rocío Rocío está con usted ahí, ¿verdad? Sí, pero no quiere salir Rocío, le tengo una tarea Rocío Ponete los audífonos para que lo escuches Yo creo que ya le está gustando A la camarada chilena Ya le está gustando a Rocío Estar acá Yo creo que es que lo que Otto no está Me viene a acompañar ¿Anda de vacaciones todavía el gerente? Sí, anda de vacaciones mi muchacho Merecidas, por cierto Anda buscando la cruz todavía Malo Adelante Rocío, te tengo tarea, Rocío Ajá, Iván Cuénteme Investiguemos la muerte de tu presidente, Rocío Iván, yo tengo una pregunta para ti Pero no te vas a enojar, ¿eh? Bueno, contar que no me insultes, no hay problema ¿Trabajas o no trabajas? Mira, mamá, yo le voy a decir una cosa En respuesta a eso Ajá Los que hemos trabajado por muchos años Y hemos ahorrado Ya les salió en la rutina Podemos tener tiempo para nosotros Ahí está Me gusta, ahí está Me gusta Por eso me cae Lo que no malgastamos es el dinero, ¿me entiendes? No trabajan ¿Complacida ya o quiera más? No, está bueno Ok, ¿cómo está? Brenda, póngame la tabla de posiciones ahí Porque esto de la Liga Nacional A pesar del fútbol mediocre que se practica Pero pues nos tienen como los Avengers de aquel jueves Oígame, oígame Con el alma en un hilo Déjeme que le digo Vi el partido del Houston Dynamo con el Galaxy Partidazo Qué buen jugador este muchacho, Ellis Sí, por eso la novia también está buena ¡Epa! Bueno, cualquier hombre con plata va a tener buena novia, yo creo Pero la muchacha lo buscará porque juega fútbol o por la billetera No, olvídate de la muchacha Estamos hablando de qué buen jugador hondureño es este muchacho Un orgullo La verdad Un orgullo Yo había escuchado que había un par de jugadores en el Houston Dynamo Los tres Ellis, Kioto y... ¿Cómo se llama el otro, Iván? Creo que son cuatro Albert Ellis, Rommel Kioto Ay, Dios santo No recuerdo Creo que es este Juan Carlos García Boniette García Boniette García Boniette García Y yo sé de tres Si hay cuatro, qué bueno Ok, bueno Hablando de ese partido de la MLS Que fue un buen partido De verdad que sí Pero antes de que pasemos a la MLS Aquí tienes la tabla de descenso Para que analicemos Cómo está y por qué el Honduras Progreso Es el candidato Aunque dice el papá de Otto Que de ganar a ambos Real de Minas y Vida Quedan con treinta y uno Y si Juticalba y Honduras del Progreso empatan Los cuatro quedarían con treinta y un puntos E irían a una cuadrangular ¿Por qué? Si lo que se tiene que ver ahí es el gol a veraje Y por último los partidos entre ambos Esa según sé Es el reglamento de Liga Nacional No sé si lo habrán cambiado Pero al haber empate en puntos Lo que se va es al gol a veraje A ver quién tiene mejor diferencia de goles Y en caso de persistir el empate Se van a los encuentros entre ambos equipos Hasta donde yo tengo entendido Pues el Vida enfrenta a Maratón Real de Minas Enfrenta a quién Real de Minas Al Maratón Le falta Le falta Le falta Al Vida Le falta enfrentarse Al Motagua Vida Motagua Y Maratón Real de Minas Exactamente Vida Motagua Van a quedar empatados Maratón Real de Minas Según lo que estoy viendo En la tabla Este Van a quedar empatados Te lo voy a poner Te lo voy a poner más gráfico Me gustó esa tabla que sacó Diario 10 Esta mañana El camino al infierno A una jornada de terminar la liga Así está el descenso Ahí está Con treinta No creo yo que el Juticalpa Vaya a descender No creo que el equipo De Juan Orlando Vaya a descender Y no creo Que la Ceiba Se vaya a quedar Sin equipo Ya que el Victoria Anda volando en segunda Y pues esperemos Verlos nuevamente En primera Ahí está Yo digo que Motagua Vida empatan Maratón Real de Minas Empatan Platense Platense juega Con Honduras Progreso De visita Este Ahí el Platense Obviamente Le va a dar En los tamales A Honduras Del Progreso Y le va a decir Bye bye Chao Te veo después Ok Dice Otto Que no se tome en cuenta El gol a veraje Y el partido entre ambos Esa es la condición Del descenso Ahí está No hay gol a veraje Y entonces No puede haber Cuadrangular En caso de que Los cuatro Queden empatados O que los últimos dos Queden empatados Entonces Si bien A un juego Extra Dime una cosa Que O sea Que te pareció El empate De tu equipo Real España Con la UPN Llenó tus expectativas O estabas Esperando Algo más No Llenó mis expectativas Creo que el empate Era lo adecuado El Real España A veces juega bien A veces juega mal La UPN Está en ese ascenso Pero no se define Muy bien Si es Chacha O es limonada Como dicen Pero me gustó El empate Está bien El Real España Todavía tiene chance De llegar A la segunda posición En caso de que Motagua Y Maratón Tengan un descalabro Y Real España Gane su compromiso Último ¿Verdad? Todavía el España Tiene chance A la España Ya nadie lo alcanza El cuarto lugar Es del Real España Aunque pierda Y de que era así La tabla Pues se enfrentaría A Motagua En esa liguilla Porque Maratón Y Olimpia Se van directos Y pues se enfrentarían En esa En ese juego Para pasar a semifinales Maratón Real España Y Motagua Y el otro sería Platense Con Con el otro equipo ¿No? Oye La que está muy contentita Es Martita Cepeda Pone caras Sonrientes Pero te digo Que si tuvieran más teclas El teléfono Nos inundaría la pantalla Está feliz Mire Martita Yo sé que ustedes Son los actuales Campeones Ahorita Pero No celebre Tanto Porque yo creo Que o se la lleve El Olimpia O se la lleve El España Y porque no decís Maratón Digo Solo porque No hay prenda Por saber Es que Es que mire Olimpia Existe esa maldición Del primer lugar ¿Verdad? Olimpia ¿Desde cuándo No ganó un torneo? Hace dos Tres años Creo que Creo que está como El Barcelona ¿No? Hace cinco años Que no ganan Entonces No la veo más Por el Olimpia Y el España No veo el Maratón Campeón este año No 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 sé por qué Pero no me huele Que Maratón Vaya a ser campeón Este año Bueno Pues entonces Ahí están señores La única Y última jornada Que hace falta Dice Oto Motagua y Maratón Están obligados A ganar Yo creo lo mismo Si quedan Los cuatro Con igualdad de puntos Van a cuadrangular No hay negociación Aquí Iván Pero le pregunto Yo al señor Oto ¿En qué se basa Con eso? Porque Hasta donde yo Tengo entendido Bueno Como repito No sé si la Liga Nacional Ha modificado Sus leyes De juego En la cuestión Del descenso Pero hasta donde Yo tenía entendido El que quedaban Empates Se iban al mejor Gol A veraje Y de persistir El empate Era los partidos Que habían jugado Entre sí Pero Se me hace raro Que vayan a ver Entonces Unas semifinales Y una cuadrangular Para definir El descenso Pero si la hay Pues no le miro Nada de malo Hacen más interesante El torneo Lo único que ponen A sufrir más A la gente A ver El feeling De este De este rollo Si es así Como dice el señor Oto Es que Recauden más dinero Vaya la gente Al estadio ¿Verdad? Si es así Pues yo no le veo Ningún problema Tenemos respuestas Inmediatas Si quedan tres Triangular Si solo dos Se enfrentarán Entre sí O sea Va a haber partido Entre ellos Para definición Si me meto En la cuestión estricta Sería muy ridículo Porque yo creo Que ni en México Pasa eso Ni en ninguna liga Del mundo Pasa eso Hasta donde yo Tengo entendido El que va a descender Decir Si te encuentras De este rollo No le veo Apoya a su equipo, estén las buenas y en las malas con ellos, y el sencillo hecho de saber de que su equipo podría finalmente, después de tanto tiempo, descender, esto como que ha activado las alarmas y ha despertado más interés en este torneo Clapsura en relación a lo que es el fútbol hondureño. Mire, para mí de manera rigurosa, esos cuatro que están peleando el descenso, sería bueno que los cuatro se fueran mejor, y ya solo se quedaran los seis. Pero, a ver, ¿qué pasa? Porque lo entendible aquí es, Brenda, que las otras ligas locales, vecinos de Honduras, la Liga del Salvador, de Guatemala, incluso la misma Liga Nicaragüense, la afición va al estadio. La afición llega a los estadios, hacen su fiesta, yo no he escuchado en los últimos diez años actos de violencia en juegos en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Solo en Honduras he escuchado yo, y esto no es por hablar mal del país, es la realidad, no confundamos los términos y la situación. Sucede que entre las mismas barras se matan, se golpean, se agreden, y cosas que yo no he visto en otros países del área. Pero, bueno, este es el fútbol de Honduras, ¿no? Y en los últimos veinte años yo no le he visto ninguna evolución al fútbol de Honduras, aparte de las canchas que están en pésimas condiciones, sigo viendo las mismas calles de tierra, por ejemplo, en esa que queda al estadio de Puerto Cortés, el estadio Excélsior, siguen habiendo las mismas calles de tierra, polvazón, no hay parqueo, en fin, tantas cosas que se pueden decir, ¿no? Pero esta es la Liga de Honduras, y vamos a ver qué pasa esta última jornada. Bueno, pues vamos a estar a la expectativa, ¿verdad?, de lo que se venga. Creo que, vuelvo y repito, no sé si las águilas vuelvan a repetir. Lo veo un poco complicado, pero como en el amor y en el fútbol nunca se sabe. Así que vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pasa en la Liga Nacional de Honduras. Por ahora, los resultados que se dieron, resultados sorpresivos, yo no dejo de analizar todo lo que pasó, y hay algunos resultados que no me convencen del todo, no me convencen esos empates. Gracias. Está metido en serios problemas es el Honduras Progreso, y el maratón le mete seis. Sí, hombre. Entonces, son cosas bien raras, y en esta última fecha, pues imagínense que el Platense va contra el Honduras Progreso. Si Platense le gana a Honduras Progreso y los demás equipos tienen resultados de empate, o gana el Real de Minas, o gana este Juticalpa, y Platense le gana a Honduras Progreso, ¿qué vamos a pensar? Que si hay mano checa, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa en la última fecha, porque esta penúltima fecha, para mí, es lo que me deja pensando. Cómo el Olimpia empata con el Minas, el Platense empata con el Vida, y el maratón le dan pastéis al Progreso. Y la última fecha queda así como lo estamos viendo ahora. Entonces, a ver. Bueno, mi querido Iván, yo creo que es cuestión de estar a la expectativa y de ver si esas predicciones de que haya maño en esto se cumplen, ¿verdad? O solamente han sido coincidencias, han sido casualidades que a los equipos les tocó una mala racha y que esa mala racha les está pasando factura. Entonces, Juticalpa juega contra Honduras Progreso, ¿verdad? No es Platense, Honduras Progreso. Estoy leyendo aquí que me están diciendo, o nos están diciendo. Sí, sí, sí. Otro está diciendo, Honduras Progreso juega contra Juticalpa. Juticalpa. Imagínense, los dos últimos lugares, ¿querrá Juticalpa irse? No lo creo. Ese partido va a estar bueno, porque los dos están empatados en puntos. Tienen 30 puntos, los dos, y vida y... Entonces, si es Juticalpa, Honduras Progreso con 30 puntos, va a estar bueno el partido. Uno de los dos tiene que ganar, y en caso de que haya empate en el marcador final, pues, como dice el señor Oto, se van a ir a un partido extra, entonces. Ajá, y si vuelven a empatar, ¿qué van a hacer? Si van a estar empatando, y empatando, y empatando, no entiendo yo el reglamento. Bueno, que lancen la moneda, ¿ah? ¿Ah? Que lancen la moneda. Imagínense, solo eso, falta que el árbitro decida con una moneda del Indio Lempira, quién se va y quién se queda. Ya sería lo más ridículo en el fútbol de Honduras, pero, pues, ¿qué se puede esperar? Bueno, pues, felicidades para todos los que han visto a sus equipos avanzar. Si empatan y pierde vida, y Real de Minas sería cuadrangular. Pero eso está imposible. Para mí, Juticalpa, Honduras, Progreso, van a definir el descendido. Vida y el otro, ¿quién es el otro? Vida y Real de Minas, no le miro yo ningún problema. Juticalpa, Honduras, Progreso, se van a dar en la Mazacuata, y ahí se va a saber quién va a descender y quién no. Fantástico. Bueno, mi querido Iván, gracias por ayudarnos a desenmarañar este terrible, es que no sé, a veces me desconcierta tanto cómo pueden haber tantas cosas implícitas en el deporte, ni que fueran políticos los que juegan. Pero hay manos peludas ahí. Estamos como esto, de que si se va a morir Thanos o se va a morir Capitán América, no se sabe qué onda, si estamos en el fútbol de Honduras. Oye, mañana tenemos programa tempranito, no te duermas, ¿ok? Rocío, te tengo tarea, Rocío, sacame de la duda, si tu presidente está vivo, está muerto. Contestale que él es intenso. Yo pienso que él está muerto. Ah, tú piensas, o sea, que no has investigado, pero te pregunto. No, es que mira, es que ya eso se vuelve como mítico, que la gente se quiere desaparecer y ya... Se autodesaparezca. Rocío, pero es que fíjate que yo tengo un video ahí de Canal 4 de Lima, donde aparece el tipo montándose al carro. No, pero también salió que estaba en las playas de España, y eso es de años atrás. No, no, eso sí, no te lo creo, pero cuando lo fueron a Capitán, yo sé que es programa de deportes, pero Rocío, si querés, hablemos a ver si Brenda nos da chance de hablar de eso, porque yo lo voy a montándose al carro. Mañana, mañana en En Broma o En Serio, podemos hablar de si el expresidente Alan García está vivo o muerto. Mañana, mañana. Sí, sí, está bien, está bien. Espérame, espérame, Iván, es que mejor hablemos de... ¿Sabes que no? No hablemos, va, pues. No, no, no. Hasta mañana, Iván. Cuídate. Ok, chao. Un abrazo. Chao, Iván. Raybrandt Toyota, el completamente renovado Toyota Rafford 2019 con mil dólares de descuento. Toyota Corolla 2019 con cuatro mil dólares de descuento. Toyota Canary 2019 con cuatro mil dólares de descuento. Tondra 2019 con seis mil dólares de rebaja. Tenemos vehículos usados de cinco mil dólares para arriba de todas las marcas. Aproveche esta temporada de impuestos. El Raybrandt Toyota entra caminando y salga manejando. Visítenos en el 2460 Veterans Boulevard en Ketter. Un choque inesperado, una desgracia en tu negocio, accidentes en tu empleo, inundaciones o daños en tu propiedad. Estas son algunas de las situaciones que podrías lamentar. Pero con Gavisa Insurance los problemas se acabaron. Gavisa Insurance es la aseguradora que te protege de cualquier desgracia. Contacta ahora al 504-305-0259. Ven al 3226 Williams Boulevard Suite 1A en la ciudad de Kenner. O al 13219 Perkins Road en Baton Rouge. Porque un problema nunca te avisa, Gavisa. Con Gama Tax Services. Dije Gama Tax Services. Su preparación de impuestos puede ser tan fácil como 1, 2, 3. 1. Si no tiene tiempo o no quiere venir a nuestra oficina, solo baje nuestra aplicación en su teléfono a Android o Apple y siga las instrucciones. 2. Visite nuestras oficinas en Kenner o Baton Rouge. Y 3. Llame para hacer su cita. En Kenner al 504-305-4141. En Baton Rouge al 225-963-6383. Gama Tax Services. Estos son los especiales del 10 de abril al 23 en La Morenita. Pierna de pollo, 39 centavos a la libra. Vistel ranchero, 3.99 a la libra. Tomate roma, 69 centavos por libra. Mango grande bola, 99 centavos la pieza. Maseca, harina para tortilla y tabalera. 4.4 libras, 2 por 5 dólares. Lachona, queso, quesadilla, 3.49 a la libra. Y el mexicano queso parela, a 3.19 a la libra. Ahorremos comprando La Morenita. Dobresco & Associates es la firma de abogados que lucha por tus derechos y te ayuda en asuntos de asilo, ciudadanía y naturalización, cancelación de deportación, estado especial de inmigrante juvenil, inmigración basada en la familia, defensa contra cargos criminales y DWI. Llama a Dobresco & Associates al 504-782-6399, 504-782-6399, 8825 West Church, Peres Drive, en Chalmite, Louisiana. Visítanos en www.nolainmigrationlaw.com. Dobresco & Associates, lucha por tus derechos. ¿Qué te pasa, Dennis? Te veo preocupado. ¿Y cómo no estarlo si cada que cotizo un seguro para mi carro me cobran las perlas de la luna? Dennis, te recomiendo que llames a cada insurance. Lleva años apoyando a la comunidad latina con toda clase de seguros, de auto, viviendas y comerciales. Hasta te ayudan para la registración de tu negocio en el estado. Y lo mejor, la prima inicial de seguros es la más baja de toda la ciudad. ¿Cómo dijiste? Lo que oíste, la prima inicial de los seguros es la más baja de toda la ciudad. Ah, ahora sí me convenciste. Voy a llamarlos. Cada insurance, 504-305-4446. Cada auto, cada casa, cada vida. Por eso nos llamamos cada insurance. 504-305-4446. 2548 Williams Boulevard, en Kenner. Las 12 del mediodía con 54 minutos. 12 del mediodía con 54 minutos. Y bueno, señores, para que ustedes sepan que a las mujeres sí nos gusta el deporte. Hoy estoy compartiendo micrófonos con Rocío Tirado. Gracias, Brenda. Gracias por la invitación a este programa. Gracias por la oportunidad. Bueno, para todos tus fans. Para mis fans. ¡Oh, todos te extrañamos! Ok, se le están cumpliendo los deseos, no, no deseos, los sueños. Ahí van. Ah, no, mejor cobremos. Al profesor Antonio Tercero, está conectado con nosotros. Saludos, profe. No, ellos quieren. Ah, no, que llame, que llame y que nos cuente cómo le fue con la Sub-20. ¿Sabes que está armando un equipo Sub-20? No, no sabía, cuéntame. Sí, no, yo tampoco sé mucho, así que llámenos. 305-4545-4544. Bueno, para cerrar con el tema de Honduras, si Juticalpa gana, Wilmer Cruz descenderá al equipo que descendió al Honduras Progreso. Es posible porque tanto Motagua como Maratón deben ganar. Profesor Antonio Tercero, un saludo nuevamente. Iván dice, una carne asada a que se va el Honduras Progreso. Por los vientos que soplan, es el que se va. Porque después de la goleada de 6 por 0, aunque el gol a veraje, según nos explicó Otto en este torneo de clausura, no está contemplado, pero una goleada de 6 no es para menos. Bueno, yo en el fútbol hondureño estoy. Ok, y dice Iván, Brenda, regale frijoles, arroz, mantequilla y queso. La pregunta es, ¿quién desciende? Ey, una provisión más. ¿Verdad? Una provisioncita. Ok, hablemos de la MLS. Y lo que me llamó poderosamente la atención fue que este fin de semana cuatro fueron los equipos. Se murió en mi computador. Le falta la batería, pero no te preocupes. Cuatro equipos de la MLS jugaron con el mismo color de uniforme. Correcto. Y esto debido a la importante celebración mundial que tenemos el día de hoy. Hoy es Día de la Tierra. Y por lo tanto, tú me estabas explicando de los uniformes, de cómo fueron hechos. Los uniformes es con residuos marinos. Ajá, residuos marinos. Muy bonito. Bueno, y el Houston Dynamo, el Galaxy, el mi Seattle Saunders que nos dieron ayer. Me sentía identificada contigo, Brenda. Pensaba que era el balatón y nos estaban goleando. Y qué más, qué homo, ya ni me acuerdo quién nos goleó. Ah, el F, el de Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. Ajá. No, sí. No, no, no. LA. LA, FCLA. Una cosa así. Algunos que nos golearon ahí. Y usaron estos uniformes para concientizar a las personas a que cuidemos la tierra. Porque como ustedes saben, nosotros no cuidamos la tierra. Cada vez compramos las aguas más chiquitas, las botellas más chiquitas. Las tiramos y muchos productos que realmente uno piensa que cuida, pero no cuida. Los pañales, por ejemplo, de los niños, se demoran casi 30 años en reciclarlos. O sea, imagínate un pañal y cómo hacen los niños, ¿verdad? No, yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia. Lo hablábamos esta mañana, Rocío, porque este es el planeta que conocemos. Ese es el planeta donde vivimos. Nada de que Marte, ni de que Júpiter, ni que Saturno, ni que Urano, ni Neptuno. No, no, este es el planeta que conocemos. Yo creo que es muy importante que todos empecemos a hacer la tarea nosotros. Desafortunadamente para los gobiernos no es una prioridad cuidar. Algunos gobiernos sí. Y lo están haciendo bien. Eso también tiene mucho que ver con la educación, ¿verdad? Y cómo tú, olvídate de la educación, cómo tú, como ser humano, qué es lo que quieres dar a este mundo. Entonces, no podemos echarle la culpa a los políticos si es que nosotros somos los primeros en tirar la basura afuera, en la calle. Mira, yo he ido un par de veces a Honduras y hablo de Honduras hace muchos años, no voy a Perú. Pero en Honduras hay cualquier cantidad de tierra, no, no de tierra, de basura en la calle. Es increíble, pero hay un problema. No hay basureros. Entonces, ya la cultura, culturalmente, tiras en la calle porque no hay basureros. Entonces, ahí sí es un problema del gobierno al no proveer los basureros. Me acuerdo en la ceiba, donde dice ceiba, bien grande y bonito. Eso es, o sea, por donde veas, hay basura y la recolección de basura y los alrededores de los ríos. Y Honduras es un país muy bonito. Hermoso. Realmente es muy bonito. Lamentablemente no está bien cuidado. Me acuerdo mucho a Perú cuando había terrorismo, pero cómo el gobierno se encargó de concientizar a la gente, de cuidar de cuán importante era el turismo para los países y así salimos adelante. Hoy en día, Perú tiene una de las mejores economías de Latinoamérica, ¿verdad? Pero vamos a la MLS. Claro. Bueno, hablemos de la MLS y de los resultados que tuvimos en esta jornada que se jugó. El Atlanta United cayó frente al FC Dallas por 1 a 2. Columbus cayó frente a Portland por un gol a 3. DC United perdió ante el New York FC por 2 a 0. El día de ayer, esto fue el sábado también en New England, derrotó al New York Red Bulls por un gol a 0. San José le dio una goleada al Sporting, 4 goles a 1. Y LAFC, que no sé qué significan estas siglas, venció al Seattle Sanders, tu equipo. Ese es mi equipo. Bueno, es mi equipo porque ahí está mi jugador favorito. 4 goles a 1. Así que aquí están los resultados para los que siguen de cerca lo que es la MLS, que yo creo, Rocío, que si estos equipos siguen jugando así, eso demuestra también el avance que está teniendo el fútbol estadounidense. Y es la presencia hispana la que marca la diferencia. Claro, y lo bueno que empezó a hacer la MLS ya hace un par de años atrás fue empezar a traer jugadores de Europa, a traerle. Y son, lamentablemente son viejos, ¿verdad? Pero a mí le levanta el fútbol, motiva a otros. Lo que mucho me llamó la atención ese fin de semana, déjame buscar el nombre porque mi computadora sí se apagó. Este muchacho, Julián Araujo, de 17 años, que debutó con el Galaxy. Eso es bonito. Es como yo, a mí me enamoró este niño Lainez cuando empezó a jugar a los 16 años con el América ahorita. Y la diferencia, y me atrajo mucho, o sea, el coraje de los entrenadores. Tú, uno como entrenador, siempre vas a poner primero bien tu defensa y luego te vas a arriesgar más adelante. No, este muchacho de 17 años es defensa. Sí. O sea, y te estás yendo a jugarte un partido bastante duro que fue con el Dynamo. Porque el año pasado quienes los descalificaron al Galaxy fue el Dynamo. Entonces es, y el muchacho es bueno. A mí, muy bueno. Él es americano, pero estoy casi segura que tiene los padres, uno de los padres es mexicano, que ya la selección de México también ya la invitó. Juega con el Galaxy actualmente. Sí, ahorita juega con el Galaxy. Ya firmó con el Galaxy. Este, creo que salió de las reservas del Galaxy. Sí, pero eso es muy motivador. A mí, yo tengo un hijo que él quiere ser jugador de soccer profesional y ando yo preguntándole a todo el mundo cómo hacer. Pero cuando tú ves estos muchachos, la Ines y este Julián Araujo, dices, no, pues sí, sí se puede, ¿verdad? No necesitas irte para Europa para empezar. Pero bueno, hay varios. En la selección, en la U17, quiero decir, de Estados Unidos, hay tres muchachos que viven en España, que vienen a Estados Unidos a jugar para la selección de Estados Unidos cada vez que los llaman. Eso es bastante motivador y es muy bonito ver eso. Y mira qué bonito en relación a eso que estás diciendo, porque Julián Araujo realizó su primera titularidad en la MLS con el LA Galaxy junto a Zlatan y Jonathan Dos Santos en la victoria 2 a 1 sobre el Houston Dynamo. En el partido correspondiente a la semana 8 de la temporada 2019, el defensor méxico-americano jugó los 90 minutos. Con apenas 17 años, Araujo se ganó la confianza de Barros Eschelotto, por lo que ocho jornadas después de arrancar la temporada, el estratega argentino le dio la oportunidad de ser titular, a pesar de tener que marcar a uno de los delanteros más letales de la MLS, Alverellis. Correcto, correcto. Y me llamó mucho la atención. Mira, yo estaba rogando. Yo como quería que gane el Houston Dynamo, en verdad, pero de a ratos veía a este muchacho, veía el esfuerzo y tan bueno y los pases que dio, o sea, muy bonito. La verdad es que a mí me gusta mucho, a mí me gusta ver el soccer. Realmente a mí me gusta mucho ver partidos. No veo el hondureño porque, bueno, pero la MLS la empecé a ver más ahora que tengo más jugadores peruanos jugando ahí. Me encanta verle al MX, la Liga MX, porque sí es buena. Me da pesar por tu equipo Chivas, ¿verdad? Porque no veo una. Ya pronto. Brenda, sufre, sufre, sufre. Ya pronto, ya pronto, ya pronto. Nosotros no comemos ansias. ¿Verdad? Entonces, este, es muy bonito eso. Y me imagino que para todos los entrenadores de aquí, ver a un muchacho tan joven ya jugando así es bastante bonito. Qué bonito que estamos hablando de este muchacho porque yo creo que precisamente por eso es que se han creado todas estas academias de soccer, ¿verdad? Para darle precisamente la oportunidad a estos jóvenes talentos. Su primer titularidad llegó debido a la lesión de Rolf Fletcher, quien salió lesionado en el encuentro contra Philadelphia Union. Gracias a este desafortunado acontecimiento, el México americano consiguió arrancar por primera ocasión en su carrera un partido. Antes de este partido, Araujo ya había disputado 30 minutos con la escuadra de Los Ángeles, dividido en dos encuentros. En ambas ocasiones, el defensor entró de cambio en los minutos finales del juego. Así que... Y lo más bonito es que pudo jugar los 90 minutos. Sí. Con 5, 10 de estatura y 154 libras la pudo hacer. Así que, hablando precisamente de eso, Rocío, y qué bueno que estás aquí conmigo porque tú estuviste, tú has estado en España, tú has llevado niños al Camp Nou, tú has estado con niños de nuestra academia que han sido galardonados con, primero, una beca que la academia le entrega, ¿verdad?, a los niños, y después, con esa segunda oportunidad, si son elegidos por el Barcelona. Viene una vez más el Barça a la ciudad de Nuevo Orleans. Y yo creo que esa es una bonita oportunidad. Tú, como mamá, que tuviste la oportunidad de llevar primeramente a tu hijo, y el año pasado, que llevaste a tres niños más, ¿tú crees que vale la pena que los padres de familia inviertan en esta capacitación para los hijos? Mira, Brenda, claro que sí. Más, deja de pensar que se van a ir a Barcelona, porque realmente cuando yo puse a Emilio, bueno, puse a Emilio y a Nicolás a mis dos hijos en este campamento, fue para que ellos tengan la experiencia de algo diferente, porque Emilio tiene un talento especial para el soccer. Nicolás es apasionado, él se entrega, él da el coraje, y cuando yo vi que venían, hice todo lo posible para que ellos fueran. Me acuerdo que cuando fueron mis hijos fue una semana donde llovió toda la semana. Yo estaba asustada porque decía, pucha, si es que me cancelan esto, ¿qué voy a hacer con estos niños, verdad? Entonces, pero no, ellos jugaron, se divirtieron, salían, pero cochinos de ese entrenamiento llegaban, almorzaban y se dormían hasta el día siguiente, porque traían al tercer día. Mi hijo Emilio dice, Mom, yo siento que estoy trabajando. Esto es un sueño hecho realidad. Y esto aquí en la Franiel, yo no tenía idea que si es que después podían quedar calificados, porque seguro que me hubiera puesto a pensar, ¿y qué pasa si es que a mis hijos le dicen? Ya me empiezo, yo voy a poner que no puedo, que es muy caro, que Dios no, que el trabajo. Bueno, la cosa es que ellos disfrutaron mucho. Les enseñan mucho en este campamento de aquí, más son valores. O sea, sí, les enseña el toque, cómo te pares, el uno versus uno, defender y todo eso. Y ellos van haciendo, tienen el campamento, me parece que empieza a las ocho, nueve de la mañana, hasta las tres de la tarde. Es todos los días o es soccer, 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 almuerzan ahí. Es una experiencia muy bonita. Ahora, yo cuando estaba en el campamento de mi hijo, puse así de, de chiripa, ¿verdad? De La Franier a Barcelona puse, me acuerdo claramente. Y así como tal he dicho, de La Franier no fuimos para Barcelona. Gracias a Dios, mi hijo la primera vez fue elegido y fuimos. Eso es una experiencia. Yo soy el Real Madrid, ¿verdad? Pero eso es una experiencia inolvidable en la vida de él, en la vida mía, y luego poder llevar a estos tres niños que, que gracias a Dios, me dio la oportunidad de yo llevarlos. Es, es bonito. Yo creo que vi, pude tener más satisfacción cuando llevé a los niños que no eran míos, al ver a, al pulguita Anderson decir, allí está Messi, y Messi. Y, y el niño de siete años casi llorando, y el otro, este, Roberto, que es portero, me decía, Ter Stegan, Ter Stegan, y yo no sabía quién era Ter Stegan. Pero una cosa, una cosa hermosa, o sea, uno viene a la vida, y uno dice, ah, sí quiero lo mejor para mis hijos, lo mejor para mis hijos, lo mejor para mis hijos, y uno solo se clava a trabajar, 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 y, y los hijos, ¿qué tienen del trabajo de los padres? Entonces, eso es algo que uno va a invertir, y que les va a tocar en la vida a los niños, y van a poder ser expuestos a una cultura diferente, porque todos los que vienen, vienen de allá, y les cambia la vida, la cambia la manera de pensar, de ver las cosas, van a estar agradecidos, o sea, es algo bonito. Van a tener bonitos recuerdos. sí. Y la experiencia, pues, todavía va a ser muchísimo mejor, así que los invitamos, el Club Barça viene en el mes de junio, pero usted no puede esperar, no, hasta finales de mayo, para registrar a sus hijos. Tiene que registrar. El campamento cuesta 500 dólares, más 50 del uniforme, ¿correcto? Así es. 550 dólares. Bueno, si lo hace ahorita, hay un descuento. Ok. Usted vaya a la página, y ahí ya le va a salir el descuento. Si lo hace ahora, hay descuento, pero si no, si no lo hace ahora, y lo va a hacer después, pero que ese después no sea otra vez, ay, vino y no me di cuenta, ay, vino y nadie me avisó. No. Hemos estado durante varias semanas ya, haciéndole la invitación, para que usted se registre, para que registre a sus hijos, en este campamento del Barça, y ellos puedan tener la oportunidad. Es una semana, que créanme que sus hijos la van a recordar, no solamente por los amigos que hacen, sino también por la oportunidad que van a tener, de poder experimentar nuevas técnicas, poner en práctica las que ya saben, es impresionante. Así que en la Franier, de el 10 al 14, y en Lafayette, del 3 al 7. ¿Cuál es su área más cercana? Regístrese, camps.fcbarcelona.us, y usted le va a regalar la oportunidad a sus hijos, de una experiencia inolvidable. Rocío, mientras tú hablabas, tenía yo, estaba pasando algunas fotos, que me encontré, que las he guardado aquí en el archivo. Ahí están los tres niños que tú llevaste, de izquierda a derecha, Roberto García, Anderson Baca, mi pulguita, y Eduardo Gómez. Y mira, es bien chistoso, porque nosotros bajándonos del avión, y yo veo un montón de hombres, vestidos iguales, con la bandera de Venezuela. Yo dije, no, acá tiene que hacer algo. Y era la selección de Venezuela, que estaba yendo a jugar un partido cerrado, con un país árabe. Ajá. Porque yo quería ir al partido, pero no habían entradas. Bueno, pues ahí está. Usted le puede regalar esa oportunidad a sus hijos. Va a ser un, eso va a ser mejor que un iPhone 10, y que un Xbox, y que cualquier otra cosa. Es una experiencia inolvidable. Es una experiencia que, que ni con todo el dinero del mundo, nosotros se la podemos regalar a nuestros hijos. Y 550 dólares, que es lo que cuesta la semana completa del campamento, con el uniforme incluido, yo creo que vale la pena. Más vale la pena, si es que los muchachos son del, del equipo. Imagínate, ellos, no, y es que es súper lindo. La pulguita se ganó el balón de oro aquí. Sí. Ellos rifan, al final de la semana, un jersey con todo, firmada, un balón, firmado. Entonces, es bien bonito. Es realmente que los 550 dólares, sí, gente puede decir, ay, sí, qué caro es, pero esas experiencias, 550 dólares es bastante bueno. Bueno, así que muchísimas gracias, ya nos vamos. Ya llegamos a la una de la tarde con 12 minutos. No sé si tienes algo más que decir en relación al partido de este fin de semana de la MLS. No, que no golearon. pero le invito al profesor tercero para que llame y nos cuente cómo van esos planes. Bueno, precisamente, precisamente el profesor tercero escribió, dice, saludos, un placer escucharlas. Tengo mala señal donde estoy. La sub 20 está en proceso de formación. Solo llegaron cuatro jugadores y para cumplir el compromiso, jugamos con amigos que estaban en el campo, pero ya con el partido perdido para que el equipo de Alabama, rival no se fuera con Rigio. Nos golearon, pero no era la sub 20. Ok, bueno, pero sería interesante saber cuáles son los proyectos. Lo que yo sí le puedo decir al profesor tercero es que siga adelante con sus proyectos. Aquí a veces somos mucha boca y poca acción. Y cuando digo mucha boca me refiero a los que critican y no hacen nada. Porque de esos hay de sobra. Haga, realice sus proyectos, siga adelante que vamos a encontrar oposición en el camino. Pues sí. Si no la hubiera sería aburrido. ¿Verdad? Así es. Entonces, hay que seguir adelante. Yo confío en el talento que tiene. Ha dado muestras del talento que tiene. Ha dado muestras de lo que sabe hacer. Así que, para adelante, que para atrás, ni para agarrar impulso. A mí me conviene porque quiero que mi hijo sea futbolista. Así que todo el mundo póngase a trabajar, que ahí vamos nosotros a seguir sus pasos. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por acompañarme. Gracias por la oportunidad. No te pusiste nerviosa, ¿ah? No. Solo que lo que pasa es que mi computadora, con todo lo que tenía, se apagó. Y este Iván sale diciendo que no sé de fútbol. Sí, no, no. No, hombre. Te está tirando duro, fíjate. ¿Para qué? Te dejo que leas los comentarios en privado. Qué barbaridad, dice. Hasta una Peruchile. Habla mal. No, Iván, yo soy peruana. Nada de Chile que tengo. Yo no soy como tú, que tienes tres, cuatro nacionalidades. No, papito. Bye. Bye, 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 feliz tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ver el video.